Hay que pegarse una fiesta Hoy que no nos falte la hierba para fumar Eso es lo que interesa, interesa Un petardo, un petardo Que te enseña a quien quieres en tu vida Como siempre Hay que bailar, hay que bailar Con sus tesoros Día por día Pensando en alguien Ese alguien, ese alguien Está dentro del corazón Seguro diga ¿Quieres alguien? No se reemplaza No se reemplaza ¿Por qué? ¿Por qué? Estás enamorado Estás enamorado Que una mujer Piensas en ella Ya sabe cuánto tiempo Pensarás en ella Con el tiempo Te gusta esa mujer Y te hace adictivo ¿Por qué? Porque la quieres ver Una mujer Es tan guapa Y parece santa No ser tan guapa Que hay que pensar en su amor Hay que pensar en su amor Y sacarle Sacaarle Jugo a la vida A la vida La vida No, no, no Ya, ya, ya la tenemos Ya la tenemos La vida ¿O será por algo? ¿O será por algo? ¿O será por ilusiones? Ilusiones, serán por recuerdos, pero mira que bien, pero mira que bien, si sueñas de una mujer, y te levantan, y te levantan, y siguen, y siguen. En el corazón, dentro, dentro, una mujer, la mujer, que uno quiere, que uno quiere, nos da ilusiones, nos da ilusiones. Queremos pensar en ella, queremos pensar en ella. Cada uno, tiene su tesoro, un día, un día se quema. Esa gitana que yo quiero, no la voy a mencionar, no la voy a mencionar. Que ya se sabe, de tantas canciones, que ya se sabe, de quien estoy hablando, pero bueno, pero bueno. La vida es bonita, la vida es bonita. Aunque sea, aunque sea, mirar con los ojos, esas guapetonas, esas guapetonas. Que nos dejan encantado, nos dejan encantado, soñando de un amor, de besos, de besos, y lo que le sigue, y lo que le sigue. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!